37 años en las zonas más conflictivas del mundo Asia-Pacífico, Timor-Moscú o Irán son algunas de las zonas que ha recorrido con su micrófono Rosa María Kalaf. Confiesa que en sus comienzos, hace más de cinco décadas, sus compañeros le decían que había salido muy guapa en pantalla. Como venganza, Kalaf decidió a los pocos días de empezar a trabajar como corresponsal hacer lo mismo con sus compañeros masculinos. Afortunadamente, esta veterana reportera dice que las cosas han avanzado mucho con respecto a las mujeres periodistas, pero no lo suficiente. Afortunadamente, bien, en el sentido de que cuando yo empecé no había, había muy pocas, y sobre todo me refiero a reporteras internacionales, etc., pues nada, éramos dos gatas. Pero, o sea, ahora estamos en todas partes, etc., pero creo que queda muchísimo por hacer y que hay que tener mucho cuidado porque se nos quiere hacer creer que está ya todo conseguido cuando no es verdad, hay un retroceso incluso. Para llegar a las noticias, Kalaf ha tenido que introducirse en sociedades y culturas muy diversas, a menudo con un fuerte componente machista, como aquella ocasión en la que para entrevistar a la mano derecha de la ayatola iraní Jomeini tuvo prohibido mirar a la cara a su interlocutor. Para sobrevivir, Kalaf siempre ha usado dos estrategias, respetar las culturas en las que ha tenido que estar inmersa e introducirse en el mundo femenino donde siempre es más fácil obtener información. La verdad que en muchos lugares porque lamentablemente las mujeres siempre tenemos que demostrar que somos capaces porque normalmente la capacidad no se nos supone, pero hay sobre todo esos países donde hay unos fundamentalismos religiosos muy profundos o que son muy patriarcales y donde realmente el ser una mujer te impide entrar en determinados lugares, te ves obligada a vestir de determinadas formas que para nosotros son tremendamente humillantes, etc. Eso te complica mucho la forma de poder expresarte y de poder moverte. Como último mensaje para los más pequeños, Rosa María Kalaf recomienda educar en igualdad y recordar que no se trata de que unos estén por encima de otros, sino de concienciarse de que si una de las dos patas no funciona, la sociedad se queda coja.